Isaías Valdez Ríos, alias Memín, volvió a rendir declaración en el juicio contra Joaquín el Chapo Guzmán. Esta vez su testimonio rompió la formalidad en el recinto de la Corte Federal de Brooklyn, pues durante su participación provocó las risas del público al imitar a su antiguo jefe. Memín fue entrenado como militar aéreo y trabajó para el líder del cártel de Sinaloa de 2004 a 2013, su principal labor era la de proteger al capo de cualquier ataque enemigo, cargo que desempeñó desconociendo que su patrón era el famoso Chapo. El pasado jueves Isaías declaró la tortuosa forma en que Guzmán Loera ultimó a tres sujetos, uno del cártel de los Arellano Félix y dos de los Zetas. Sin embargo, hoy su testimonio contrastó con sus estremecedoras declaraciones del pasado, pues tal como se queja a cualquier trabajador de los caprichos de su patrón, Memín dio a conocer lo negrero que era Guzmán Loera con él. Según el piloto, el Chapo lo obligaba a trabajar mientras él descansaba recostado en la cama. Valdez Ríos reveló las frases más características del capo, mencionándolas con el acento, cantadito de Guzmán Loera. Sus declaraciones fueron recolectadas en diversos audios, mismos que los fiscales presentaron a la corte. ¡Hey, chavalones, ahí les mandan un regalo! Esas fueron las palabras que el Chapo mencionó cuando dio órdenes a sus hombres de torturar a los dos elementos de los Zetas, enviados como, regalitos por Damas o López Núñez, el licenciado. Memín también reveló, en el mismo tono, cómo fue su primera plática con el narcotraficante después de incorporarse al cártel de Sinaloa. Chavalón, ¿cómo estamos? Me dijeron que fue de los gafes. Hay que andar al tiro de cualquier cosa, pendiente de que no se acerque el gobierno. Más adelante, contó que no tenía ni un minuto de descanso. Era un trabajo de 24 horas, ya que tenía que estar atento a los 10 radios que estaban a cargo de Guzmán Loera, mismos que abandonaba a su cargo, mientras él reposaba. Con información de la opinión y MSN Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!